Hola chicos este hora jare los top de videojuego de Angry Birds de Classic C. ¡Gracias! Top número 1 Angry Birds Season, bueno como Angry Birds Season era bueno juego todo infacias pero temporada se veía tan bueno recuerdo tiempo es triste no puede descagarlo un esta en Play Store se sopieso un día redesada el juego extraño muchísimo. Top número 2 Angry Birds Space, recuerdo Angry Birds Space es uno juego más amado de todo mundón ya es uno juego classic de pasado de más es de espacio más jugado más triste pone no sabe cuánto enredesada al Play Store ya es más recordado de la fraquicias. Top número 3 Angry Birds Epic, recuerdo los tiempo animo es Angry Birds Epic ya es mismo FEBA creado de 2014 eso mismo FEBA que Angry Birds Transformers eso recuerdo fue más popular eso Batalla Arena es más recordatorio eso también eso no puedo usar porque no está en Play Store se sopone triste. Top número 4 Angry Birds Transformers, este uno juego más popular ya mayoría SMS tiene mismo fecha de Angry Birds Epic eso recuerdo ello dos mismo juego ya creado mismo fecha de año eso dice eso juego son hermano ya tiene 8 años jugabiliza eso más triste pone mucho dice que quiere personaje o final pero problema como ya pase de batalla a Reno juego ya nadie compra los precios está carísimo eso que hay muchos jugadores dice de mucho tiempo eso triste eso pero jeje no es Nuevo escuadrones para futuro top número 5 Angry Birds Rio eso también más recordatorio Angry Birds Rio es juego más classic pero notado padece viene de Brasil ya que eso haitito objetos de ispolovación de Angry Birds y Brasil eso dos bajado extra es compañaba a Angry Birds Blue y Pelar. De aquí terminamos el vídeo porque a veces ya memoria no casa solo dura poco a veces eso ya animo el vídeo dale like y suscríbame más vídeo a Golsy. ¡Gracias por ver el vídeo!